Empiezan hoy, pues mientras va querida la pasora hoy Hay una feña nueva, que va a dar y feche La droga que la llama, no hay que verla hoy Ahora que están los chicos de la droga Bailando en tiquita, va a explorar su ilusión Allá van, allá van, corriendo en el entierro Son duros como el hierro, ay madre, qué emoción Hay un farol coloral, en la esquina de la plata Hay un farol coloral, con los penas que se apague Y nos va a cantar, en el ciudad Ha sacado una libretita, y un duro que te ha privado ¡Falapa! 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 Pues ahora que están los chicos de la llama Bailando en tiquita, va a explorar su ilusión Allá van, allá van, corriendo en el entierro Son duros como el hierro, y madre, qué emoción ¡Thai 有á! ¡Gracias! ¡Gracias!